Celebramos hoy la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la Purísima, la Sierva del Señor, aquella que puso todo su ser, toda su persona, toda su vida a la causa y al servicio de Dios en su plan de salvación. Al tener claro lo que el ángel le anunció de ser madre del Señor que viene a hacerse el Emanuel, a salvarnos y a liberarnos, su respuesta fue, hágase en mí, Señor, según tu palabra, palabra de fuerza, palabra que da vida, que da vida como el agua de esta pequeña quebrada, agua cristalina y agua generosa con el poder de fertilizar y que la tierra dé fruto. Lo estéril puede dar fruto en los planes de Dios. Por eso, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María nos abre a la esperanza, a la esperanza hecha realidad en su Hijo Jesús, el Salvador y Liberador. Lo importante es que también el corazón nuestro se abra a los planes de Dios, como se abrió el corazón y la voluntad de María, amorosa y fiel a realizar la voluntad de Dios. María es la que ama grandemente a Dios y le cree, pero María es la que ama grandemente a nosotros los hombres y por eso acepta la misión recibida de parte de Dios, ser madre de su Hijo. Nosotros también podemos concebir a Jesús y lo concebimos en nuestro corazón. Y a ese Jesús que hemos concebido por la fe en nuestro corazón, a ese Jesús lo compartimos y lo damos a los demás. A ese Jesús lo compartimos y lo damos en los esfuerzos y en las luchas por hacer un mundo nuevo. La fiesta de la Inmaculada Concepción tiene sus implicaciones y consecuencias para nosotros los creyentes en la vida diaria cuando compartimos al Jesús que vive en nosotros haciendo un mundo nuevo. Y por eso decimos también a Dios, hágase en mí, Señor, según tu palabra.